Bueno gente, estamos de regreso que es Snowblade Chronicles, capítulo número 55, vamos a avanzar rápido aquí por el puentecillo, no me voy a atacar ningún monstruo porque ya soy como nivel 1000, vamos a agarrar todas esas cositas azules porque ocupo de estas, ay hijo de su puta madre que me vio wey, cabrón no me dejan agarrar nada a estos malditos punks, bueno después de como 3 semanas que no subí a Snowblade ya saben que a veces me tardo, él se ha comentado que me tardo en subirlo porque me pongo a hacer sus misiones y todo ese pedo, pues es tardado a veces es tardado, voy a hacerlo, ahí lo voy a dejar, es tardado ese rollo, pero ya aquí está el capítulo, de hecho me falta una cosa que está en nivel 5 de aquí, como no llega a nivel 5 pues dije no, pues tengo que grabar el gameplay a fuerzas entonces, ahí vamos, ahí vamos para arriba, ahí traigo ya una réplica de monado, la que te hace banea, es la segunda creo, ya no me faltan 3, pero las otras 3 para hacerlas, ocupas derrotar enemigos muy poderosos, y pues si me pongo a subir niveles y a matar a esos enemigos pues voy a llegar bien OP contra el jefe final, bien ese nivel 80, quien sabe cual, no creo cual que nivel es el, el puto jefe de aquí, bueno el último jefe no me acuerdo que nivel es, pero, pues bueno, pasaje del silencio, a ver vamos a ver que lo que dice aquí el team, ¿Qué es lo que dice el silencio? ¿Qué es lo que dice este cubo? ¿Es posible que haya algo que deshacerse? ¿Es verdad? ¡Es verdad que hay algo que hay aquí! ¿Es posible que haya algo que deshacerse para el camino de la tierra? ¿Es posible que ir así? No, no puedo pensarlo, pero no hay algo que deshacerse. ¿Hay algo que deshacerse? Ok, ok, McGee Puse la invocación del Dragonzini Ok, vamos a buscar lo que nos están pidiendo estos compas Vamos a ver, creo que esto es el nivel 5, ¿no? Sí, es el nivel 5 Aquí está lo que... La nebula que ocupo matar Para que me dé eso A ver, ¿cuál era? Está arriba una Acá tengo que ir ahorita, así que ahorita voy para allá Es que me mato la nebula Porque me hace falta Truenio Lo dan ellos Y me ocupo 2 para completar Un nivel de De Colonia 6, no sé si son las instalaciones No creo que pendejada es Pero Ya es lo último que... Lo último nivel que me hace falta de todos Ya tendría Colonia 6 completita Ok Ok, McGee No, es que tengo un resultado rápido Porque luego se les ocurre explotar a estas pendejadas Y... Pues vale pito, ¿no? Así que vamos a matar rápidamente a estos Si me dan lo que ocupo Pues... Viajaré a Colonia 6 Nada más para terminar eso, ¿no? Ahí para que vean cómo queda Oh, por cierto Deje de mandar saludos a A Neta Hidalgo Aunque creo que es la cuenta de su mamá Realmente no sé cómo se llame él Lo tengo agregado en el Wii U Creo que es arroz con tomate O arroz con... No sé qué Algo así va a su... Su need Un saludo para el que me había pedido Hace dos vídeos me pidió saludos Saludotes Nos los había mandado Y para Vicente Vicente... No, es Vicente Vicente Contreras, creo Pero es un Vicente Es Nacho, ¿no? Es Nacho También lo tengo agregado en el Wii U También le mandaba saludos Este me pidió en otro saludo En otro vídeo A Neta Hidalgo Se lo mando aquí en Xenolid Porque él me comentó un vídeo de Xenolid Me dijo que él miraba todos los vídeos Y no me dio No me los dio, hijo de puta Que él miraba todos los vídeos de Xenolid Desde el inicio Y yo, ay, güey Nadie había dicho eso, dije Y pues dije, pues le voy a mandar saludos En un vídeo de Xenolid Para que no se agüite Y Vicente Me lo pidió en otro vídeo Pero bueno Si ve este Pues ahí están sus saludos Si es que comenta Después pidiéndome más saludos Es porque no lo vio Bueno Y alguien más Alguien está ensalteando con el Twitter No me acuerdo quién era No sé si No recuerdo su nombre Me estaba preguntando Que si había usado Gemas Para matar a Lorithia ¿Qué gemas había usado? Pero Le respondí que no Ni usé gemas Como acaba de cambiarle El Los trajes A mis personajes Pues Olvidé ponerle gemas De hecho todavía ni traigo, creo Y si debería de usar Porque Me la ando aventando muy a los cholos Pero bueno Por el momento Tenemos que seguirle Ya contra que Final Nos la ponemos 77 Vamos a hacerlo Antes de que explote El maldito Pedo de bruja Y pues sí Capítulo 55 De Xenoblade Gente Ya pues La recta final Del título Ya casi Va a pasar un puto año Que empecé a subir Esta serie Y toda nueva Y toda nueva Termino Pásate verga Renegado La serie Probablemente Más larga Del canal Creo que sí Le tumbó el trono Al que fue Más o menos rápido Explotar Hijo de tu puta madre Explotó Explotó el maldito Pong Aguanta Vamos a ver Vamos a entrar De nuevo Que hagan Respawn Para Vuelves a matar Si no me lo dan En esta Pues ya me voy a ir A lo Tengo que ir Porque en serio Lo ocupo Y estos putos Nomás no me dan nada Les digo Pues es que Capítulo 55 De De Monsters Hunter Fueron 42 Si no mal recuerdo Y eso que nomás Fueron las puras Las puras El puro pueblo ¿No? Pero si le sumamos Lo que fue El Los partidas online No mames Ay Que pendejada Que le caiga acá abajo Que le caiga acá abajo El puto Estando Estas mamadas Puras mamadas A ver si Que me ataque A mi Que le caiga Él acá abajo Para que se vengan Todos a pelear Acá abajo Vamos a ver Si lo matan ¿No? Les decía Fueron 42 Más los de online Fueron como 10 O 13 O 15 No sé Pero bueno Xenobl Se va a llevar El trono De La serie Más larga Del canal Les digo Casi un puto año Que no empecé A subir Ya apenas Andamos terminando ¿No? A ver si la puedo Acá por aquí abajo No Vamos a ver Si la matan A menos que vaya A explotar también Otra vez Pues ahí la llevamos Al final Pues me estuve Tardando en subir Los videos Porque pues ya saben Me pongo a hacer Las submisiones Como les dije Y hay unas cosillas Que Pues tardó Buen rato En conseguir Estaba buscando Lo que era Judía negra Oh hijo de puta Vamos a irme Esta cara Lo todo verdad Cabrón Ni pedo Y Estaba buscando Judía negra Deciendo de billones De las cositas azules Pero no mames Cabrón Son de las más difíciles De que te salgan Tardé días Buscándola Buscándola Y ayer Que dije Bueno vamos a hacer Algunas submisiones Puedes hacer Submisiones Y dije Bueno al final Dejo Dejo La búsqueda De la judía negra Y ya me puse A buscarla Allá al final Y en chinga Las encontré Así como que Era mi día De suerte Cabrón Y también me hacía Falta babosa Multicolor Creo de Del brazo De bionis Del brazo De meconis Y Y ese si lo Bueno también Tardé buen rato Y al final Lo encontré En las partes Más lejanas Del brazo Pero esas dos Subcabrón Como batalle Pero al fin Las encontré Y con eso ya Pude pues Aumentar de nivel En colonia 6 Que era para lo que Lo ocupaba Aquí vamos a matar A esta antes De que explote Pues digo Eso es lo más tardado De hecho En mi partida En la Cuando lo pasé La primera vez Tardé un montón En completar El seno de bionis No me acuerdo Que era lo que me faltaba Pero Encontrar Pero no mames Tardé un chingo También ahí Para dotar Cabrón Vale No se dejó No se dejaron Agarrar Los malitos El malito Trueño Así que bueno Vamos a avanzarle Para acá A donde tenemos Que ir Puente Trabalga Bueno Acá Otra cosita azul También da Que ocupo El dio Cosita de azules Pero Sus compas No me dejan Agarrar nada Ok Bueno Ahorita que baje Agarrar los otros Ulala Aquí hay más Coquitas de azules Pero Ninguno No se ocupa Bueno Vamos a invocar El dragón Vamos a tocar La campanita Las campanas De Notre Dame Bueno Ya está Un saludo Ya está Una splat Ya estuvo La plática De que me tarden Subir Xenoblade Que otra cosa Les iba a comentar Ya se me olvidó Oh También traigo Ya algunas réplicas De monado Como pueden ver Traigo la segunda Creo Segunda réplica De monado Que las que te hace Banea Bueno También ya se había Dicho eso No me acuerdo Bueno Pero también Como las La 3 La 4 La 5 Réplica Como ocupas Materiales De monstruos Más Poderosos Pues No quería Estar OP Dije Bueno Al final Consigo Esas Ya saben Que también Al final Bueno No al final Ya ahorita Ya saben De monstruos De monstruos Muy poderosos Que son Nivel 100 115 Así Niveles Bien Bien Locochones Creo Que El tope En Xenoblade Es el 100 Pero Esos enemigos Son 115 Cabrón Y es que Ponerte Acá Gemas Chingonas Ropa Chingonas Armas Chingonas Personajes Así Chingones Todo Chingón Para poder Matar A esos De 115 Y a esos Güeyes Te dan Pues Cosas Perronas ¿No? No puedo Importarme Bueno Aquí tenemos 12 minutos ¿O qué? Ok Mac No es por ahí Nada Bueno Iba a agarrar Lo del Tureño Porque No salió Pues Vámonos La vemos Contra el pinche Dragón De ojos rojos Rey dragón Al carro 79 Ay cabrón Yo pensé Que venía OP Pero Al parecer Vengo bien Vamos a ver Espero no nos mate Este puto Puta madre Güey De los enemigos Que los atacan Y te bajan vida Hola Verga Güey Hola Verga Me dejó Un putero Güey Está OP Está OP Este pinche Enemigo Ah Huevo Viste Vieron Esa 3 corazoncitos 2 barritas De un putazo Están el renegado Rifándose Como siempre Vamos a ver Este dragón Se está poniendo Un poco Roñoso Colmillo Siniestro No le baja Mucho Si es que De estos enemigos Los ataca Y te bajan Vida Güey Venga Viene por mi A ver Puto A ver Puto Eh Poncele eso Desangrado A la Verga Güey Me está Quemando Me estoy Quemando Mamá Pinche Charla Súbete Vida Cabrona Súbete Vida Charla Te van a matar El pano Le subió A Rain El buen Compas El buen Compas Ahí me va a matar Cabron Ah Me mató No suben Vida Estos Compas Tengo que ponerme Cerca de ellos Porque Porque Para que me traigan Más rápido Echenle huevito Echenle huevito Que está poniendo Chingón Este pinche Dragoncito A ver A veces Que iba a estar fácil Pero no Está cabrón Colmillo Siniestro Que nos va a bloquear Bueno No subió Vida Charla Milagro Que salgo Charla Bueno Creo que Ese efecto No se le quita Para nada Que mi pinche Rain Voy a guardar No voy a hacer El ataque en cadena Porque lo voy a guardar Este enemigo Me va a estar matando Es que ocuparé Revivir A Toda la racita No levanta Que perrón Para que Me duela Otra charla Te mataron Cabrona Un tal charla ¿Dónde estás muerta? Ahí está Se me abrirá Rain No mames Rain A por de Rain Rain Reviveme Hijo de tu puta madre Rain Reviveme Te anda a matar Cabrón Y puta madre We Ay Que pendejada We Le di a Animar Puta madre Error Ocupo Subir La 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 De esta Que salga Un botoncito Rojo Para Por si me mata Coraza Ojo de coraza Por si me lanza El fuego La Coraza Más El paro No me Baja Vida Cuando Lo Ataco Puta Madre Cuando Pongo La Coraza Charla Tranquila Charla Tranquila Perros No lleves Ferros La Coraza Era Era Muy Poquito We Todo Por no Subir El nivel A la Coraza A ver Charla Tengo que subir A yo Porque Tú No Te subes Vida Es Que Tienes Puro Ataque De Vida Puta Madre Nos Va A Matar Nos Va A Matar Cárcel Del Cielo El Tesoro Del Cielo De Chaka En Serio Puta Madre La Va Matar Subió Vida Y le ha Puesto Otra Cosa Para Que No Le bajara Tanto Hubiera Puesto ¿Cuál Es el Otro Defensa Charla Subete Vida Charla No Estas Mamona Speed Ok Tengo inmunidad Al daño Así que Tengo que aprovechar Ya se me quitó Ah ya se me quitó Charla Arre Puta Madre Estamos Sufriendo Estamos Sufriendo Contra El Compita Este Y que Puta Madre Me mataron We Charla Charla Cuántas Ok Te voy a ponerme Coraza Porque Estás Planeando Uy No No me dio A huevo Porque Estás Planeando Lanzar El Fuego El Rain Bien Muerto Dormida Así como Que pedo Que paso Ok Todo por no ponerte las gemas Renegado Ponte gemas Cabrón Si sin gemas La vamos a matar Ahí viene el aliento Ignio No nos baja tanto Y la vez No nos baja tanto Con esa Esa defense Que me puse Eh cabrón Acaba de lanzar El fuego Y va Y cárcel del cielo Papá Me va a matar Ok Voy a subirme la vida Ya no me mata Tengo protección Así que puedo atacarla Ah no Ya no Me quito No No ataques tanto Velocidad Ponte la velocidad Cabrón Ah El Sube mi vida Estúpida Ay Pendeja No me subió vida Dime Me chinga Ya morir Toda mi charla Es toda mi charla Tú y yo Por siempre Ya lo voy a atacar Con todo lo que tenga Todo lo que tenga Atácalo con todo lo que tenga Charla con todo Con todo el favor Bueno vamos a matar ya El dragón Estuvo cabroncillo Estuvo cabroncillo El ojo de dragón Ya levanta Este pinche rein Inservible Inservible Bueno vamos para acá Vamos a poner Esto espero no tenga Sinemática Porque Ya se hizo largo El video Cabrón Musgo de locura Bueno a ver Vamos a ver Que es lo que sigue Oh es que es el último piso Wey El último piso Ahí sigue el combate final Bueno vamos a Voy a conseguir El truenio Y poner el ojo Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Porque ya se Si lo pongo Va a empezar una cinemática Va a tardar un chingo De video Y ya pues Ya van 21 minutos Así que voy a matar Nomás estos compas A ver si me dan el truenio Si no me lo dan Pues ahí acabamos El pinche gameplay ¿No? Matamos al puto dragón Que se puso roñoso Se puso cabroncillo Para que vean Que no traigo Ninguna puta gema Vigan que el renegado Es bien pinche macho Ya ninguna pinche gema Ninguna Ninguna Bueno Los que tiene ahí Por Por el traje ¿No? Ya metidos Ahora si tiene Tiene roble 4 Pero ni siquiera Estoy usando Nadie Nadie tiene nada Si renegado Era bien macho Pues ya le voy a empezar A poner Porque Para batallar menos ¿No? A ver ven para acá Tú cabrón Ven para acá Nene No más que explotes Cabrón No más que explotes No se mata No Enverguitza 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 Está desangrado Desangrado Le puso Tampoco una nube Puede desangrar Todavía están allá Pinche punk Ok Vamos a Otra vez Desangrado Sácalo Chul Que te quedas Viendo Si este Garón No me lo dan No tiene ni chiste Y por el otro ¿No? Pule 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 Puta Puta Madre Mio Cofre Chafa Pule Espera Espera que venga Aquí ni viene Bueno gente Vamos a dejar el capítulo Hasta aquí Espero les haya gustado Dejen su like Su comentario Suscríbanse Para más Esto fue Scenobly Crónica Capítulo número 55 El que sigue Probablemente Puede que sea El definitivo Puede que sea Así que bueno Deja su compra El renegado Saludos Si pues Chau chau